Vamos a poner que lo que dice este hombre es cierto, esto tiene más historia, esto es más largo, esto tiene más problemas. Pero lo que tú no acabas de entender es que a la mayoría del pueblo norteamericano no le importó que la gasolina estuviera a 1,89 como tú dices, y lo sacó, lo sacó no, lo sacamos. Al pueblo norteamericano no le importa la gasolina barata, quiere un país en democracia, no quiere una dictadura, no quiere a un dictador, no quiere a un delincuente, no quiere a un acosador de mujeres en la presidencia. Por eso lo sacamos, por eso lo quitamos, por eso lo vamos a meter preso, por eso hemos metido preso a todo el que se prestó en su juego. Y si tú no estás preso es porque tú solamente eres un habla bobería, porque si tú fueras un trompista de verdad hubieras estado en el 6 de enero y hoy estuviera presito por Donald Trump. Pero me imagino, tú debes ser cubano, ah, otro lado.